¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Ramiro1994, bienvenidos a un vídeo más, hoy nos metemos a Fútbol Club Barcelona Pero también acaba el mercado de fichajes, el mercado de fichajes de invierno acaba y yo creo que a lo mejor lo prioritario sería fichar un lateral derecho más suplente, ¿no? Tendría unos 13 millones con 300.000 de sueldo, más o menos, y puedo ceder a un jugador y conseguir más pasta, en plan, alguno de la cantera que ya me han dicho, por ejemplo, creo que era este, no, no, no. No sé quién era, ahora no me acuerdo, Hugo González, otro Hugo, quería salir cedido, Rubén Iraso, que ha renovado la vida real, también querría salir cedido, entonces iría 50.000 de sueldo más Intentar fichar algún lateral derecho, yo ya me había fijado en un lateral derecho, que seguramente, no sé si lo he dicho en algunos vídeos, que lo quiere el jugador Bueno, ha salido mejor en las noticias, pero es este, Dodo, Dodo del Sarcadones, creo que puede ser un buen lateral derecho, pero lo quiere el Liverpool, ahí está el problema Pero es el 24 con 5, y podríamos hablar con la directiva, a ver si ellos me lo quisieran fichar, no lo sé, la verdad Eh, mira, estamos de acuerdo que Dodo sería un gran fichaje, vamos a intentar hacer todo lo posible Pues mira, yo pensé que tenía que negociar con él, así que van a negociar con Dodo, a ver si me lo traen, sería un gran futbolista Que sería la hostia, y nada, pues voy a seguir avanzando, voy a avanzar un poquito contra Fútbol Club Barcelona, pero antes vamos a ver cómo acaba lo de Dodo Que sería un buen futbolista, la verdad, para el Valencia Por ahí está, Dodo va a ser jugador del Valencia, al final de la directiva me lo ha fichado, jugador estrella Bueno, al final va a jugar Klaus la de 104, al final ha hecho una buena oferta a esta gente, eh, sueldo 231, no es tanto sueldo Lo ha jugado estrella, pero bueno, no me parece mal del todo, y creo que es un lateral derecho Rechazó la oferta del Liverpool, le para venir, ojo cuidado, ojo cuidado, eh Aceptamos y tenemos lateral derecho, tenemos lateral derecho bastante, bastante interesante, la verdad Pues ahí está, Dodo, cuatro estrellas, ojo cuidado, ojo cuatro estrellas Tiene también, como esto era, pasa, bueno, no pasa fuerte, perdón Que es extracomunitario, no me salía, extracomunitario Pero, bueno, podíamos ficharlo, ahora ya sí que somos tres extracomunitarios Tenemos a, eh, a Dodo, Edson Álvarez y, ¿quién más? Y Kanjin Lee, Kanjin Lee todavía es extracomunitario Pero bueno, para eso, para eso están los estracomunitarios O sea, ya gastamos el cupo, pero al final es un buen lateral derecho Y de lo mejor que podíamos tener por ese precio Y la directiva ha aceptado, pensaba que no, que no querría, la verdad Pensaba que no querría directamente ni hablar Le voy a dar el número 24, por, por darle a alguno Tampoco es que tenga muchas opciones, el de hiciese muy feo Y nada, tenemos a Dodo, tenemos un buen lateral derecho Que le va a dar competencia, bueno, pues Pues a Edson Álvarez, no va ya dos estrechas Ya lo veis, ya está en decadencia Va así que jugará en más posiciones Pero al final Dodo, pues será un buen suplente Un buen suplente ahí de Edson Álvarez Yo creo que incluso titular Incluso titular por Edson Álvarez Que Edson Álvarez también jugará Así que, bueno, tenemos el lateral derecho No sé cómo se ha quedado esto Estamos en negativos de sueldo Pero bueno, estamos negociando sesiones y todo Así que, bueno, ya pasaremos al partido contra el Fútbol Club Barcelona Pues estamos allá en el partido contra el Fútbol Club Barcelona Vamos a ir con Ale Mered, portero de Copa Edson Álvarez, Dodo aún no No aún no, que esperemos Dodo Esperemos todavía hay calma Acaba de venir, acaba de aterrizar Va convocado, pero no va a jugar Bueno, va a jugar a lo mejor algún minutillo Si se lesiona a alguien o lo que sea Bueno, se lesiona a Edson Álvarez Pero de momento no Eric García Paulista Creo que son los centrales que me dan más confianza Aparte, Ojené está sancionado, no puede jugar Gallat, Musa Soler, Herrera, Guedes, Milik, Maxi Añeción titular Solo que a lo mejor cambiando a Kangin Lee Aquí a lo mejor poner a Dodo Tonari jugó un 6,2 en el partido anterior Y Ángel Herrera me da mucha más confianza Al final es la añeción titular, ¿no? El once titular de gala Pues sin contar a Kangin Lee Y Edson Álvarez habrá fichado a Dodo Sería, pues, el once titular Titular ahora mismo Que está más en forma Por favor, poner a Tonari Y por Yángel Herrera Pues Yángel Herrera me da mucha más confianza Está muy bien en estado de forma El venezolano No lo sé, la verdad Vamos a salir así Y vamos a animar Vamos a animar el cotarro, ¿no? Que vamos a poner aquí Voy a poner No, es que esta tampoco Voy a poner la de la prensa, ¿va? Creo que es la única que me convence De todo Marcar la diferencia Marcar la diferencia Todos están motivados Todos están muy motivados, ¿eh? Dodo, tranquilidad Tranquilidad con Dodo Que me preguntan por Dodo Aparte, eso es el segundo Es el segundo Ellos ves que salen con todo y vos Bueno, tienen al final Muchos Camavinga que lo han fichado Messi por la derecha Sigue Leo Messi O sea, la combinación Bastante titular también De otros Bueno, sin contar el portero Y a lo mejor Yonor Musa por Kangin Lee Lo demás es la añeción Bastante titular, la verdad Ahora mismo Es un partido muy complicado Creo que Creo que no vamos a pasar Yo diría que no El Camp Nou Es un campo muy complicado Y os va en muy buen estado de forma Ahora mismo Pues es el equipo Que más están en forma De la Liga Española Junto con nosotros Que seríamos los líderes Y ellos si ganan Pues también estarían ahí Y bueno Ellos querrán revancha De la Copa del Rey Y de la Supercopa de España ¿No? Querrán revancha Y ojalá que no haya Ojalá que no haya De momento El partido ha empezado Como nosotros Tenemos que esperar No, es tan positiva He puesto mentalidad positiva No lo veis Porque estoy yo tapándolo Pero he puesto mentalidad positiva A lo mejor me he precipitado En poner mentalidad positiva Pero bueno Vamos a salir con mentalidad positiva Al partido Y de momento El partido ha empezado Como nosotros Tenemos que empezar ¿No? Minuto 11, 12 Que no haya jugadas Que no es un partido Que ellos se vayan de madre Y bueno Si podemos dar un susto Pues mejor que mejor Y ojo Cuidado que vemos el córner Ya sabéis Que si vemos los córner Mirad Se acercan un poco más el micro Puede pasar cosas Ah, no Y mirad Ahí es lo que no quería El 2 contra 2 Que Pedri se la lleve Pedri, 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 Pedri Cuidado Bien Alemere Bien Alemere Bien posicionado ahí Partido muy exigente De Alemere Portero suplente Ya sabéis Que vino por Jaume Domene Me da mucho más confianza Alemere Un buen portero En el juego Y bueno De momento No ha cojado Ha cojado Ha cojado bien En Copa del Rey Ya vemos Paulista Amarilla Gabriel Paulista Amarilla Voy a animar al equipo De momento Minuto 20 Y no ha pasado Nada extraño Por parte del Valencia Ni del Barça Una contra Pedri ha hecho una vaselina Y la ha fallado ¿No? Eso es lo que nos interesa Que no es un partido Que se vaya de madre ¿No? Que lo controlem Que controlem el partido Aparte Tenemos un pedazo De plantilla Para controlar los partidos Maxi para Milik Venga Soler Bien, bien No la perdáis ahí Por favor A ver si podemos Codernos en un centro Bien ahí Es lo que no queremos Eso es lo que no queremos Que Coutinho coja las pelotas Cojan ese 4, 3, 2, 1 Al arbolito Pedri Pedri Bien tapado Por eso Álvarez Y Musa Nada Hemos hecho También rotaciones Contra la vez Musa no jugó Contra la vez Para coger más formas Un jugador Que se cansa mucho Entonces Bueno Son muy Muy no sé Estoy teniendo aquí Un mensaje Del Yo que sé Del Outlook Que Outlook Gallas Me cago en la puta Pues eso No son buenas noticias Está pidiendo el cambio Está pidiendo el cambio No me la voy a jugar No, así que no me la puedo jugar Menos con Gallas Tío Tiene que salir Angelinho al campo Angelinho Entra al campo Confía en ti Marca la diferencia ¿No? Es una baja importante La de Gallas Es una baja bastante importante Esperemos que no sea nada Y Angelinho pueda cumplir Angelinho Si El buen lateral izquierdo Suplente Al final no voy a encontrar Ninguno mejor Pero tiene que dar un paso más Ahí Partido de Angelinho Que me han dejado muy frío Y que debe dar un paso más ¿No? Angelinho En ese lateral izquierdo En la vida real Es muy buen Muy lateral izquierdo Pero aquí En el juego Bueno Yo creo que la sombra de Gallas Pues está ahí ¿No? Él sabe que es más suplente Que Que Gallas mil veces Cuando está Gallas Pues es mucho mejor Y en el juego Bueno Tiene que dar un paso más ¿No? Mira lo ves Ahí Esa pelota No debe perderla No debe perderla Pásala Tocala Lo que sea Pero ahora mismo Ha formado Una contra Que es lo que no queremos Está jugando el inglés De la cara izquierda Si no me equivoco mal Coutinho Bien 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 Evitando el disparo Creo que no va a pasar nada No sé que Esta jugada pase algo Bien Gonzalo Sigue 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 Provoca algo Bien Bien Gonzalo Bien provocado Intentando ahí Irse de Héctor Bellerín Que es que la defensa del Barça Es todo cambiado Estato Divo Masder Viral Bellerín Lenglet por la izquierda Al final el Barça Ha fichado bastante En defensa Camavinga Ahí de centrocampista Más todoterreno Y de momento Va a acabar la primera parte Con un 0-0 Que a mí me interesa La verdad Me interesa que el partido No sea tan loco Que pasen pocas cosas Y que las que pasen Sean de verdad Interesantes De momento nosotros Creo que no hemos visto Ningún disparo En la portería Y no Por favor No Tío Va a acabar la primera parte Y van a tener una ocasión Y esto no me gusta No me gustaría Un gol psicológico Ahora Bien 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 evitado El disparo de Pedri Que de momento está siendo el jugador más peligroso De FC Barcelona Nosotros La verdad que tampoco es que Hemos hecho grandes Ocasiones Ni nada Así que 0-0 En el marcador No voy a decir que Que estoy Bueno no voy a decir que no me disguste Pero estoy contento Voy a poner que estoy contento Seguir así Creo que la idea del equipo La tienen clara Que es Ordenados No que No Que no sea un partido loco Y podamos Coger una contra Una Una ocasión ahí De peligro Que de momento no han llegado Nosotros no hemos tenido Ninguna ocasión así De peligro Véis que Las notas de los jugadores Es 6-5 6-6 6-7 6-9 Angelinho No sé por qué un 6-9 Angelinho Pero bueno No 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 hay penalti No Y bueno Con que no se vaya de madre el partido Yo estoy contento A ver Ahora hay jugada Pero claro Acaban de sacar de portería Que ahí siempre estos saques No son nada Pero bueno Ojo cuidado Ojo cuidado con Héctor Bellerín Bien Alex Meret Bien Alex Meret Bien Alex Meret Que busca el largo Ahí se equivoca la verdad Mira que está puesto Para que no Se precipiten Aunque bueno Buscan el largo Porque buscan al hombre objetivo No buscan arriba Cuidado No se pueden ir Que Que penalti Que penalti Acaba de pitar penalti por eso Madre mía Sexta que se ha cargado el partido Pues ya se ha cargado el partido A ver si el Emmeres puede pararlo Lo manda afuera Lo manda afuera Pues el penalti no era La verdad que el penalti Yo ahí no he visto Absolutamente nada He hecho hasta el comentarista Que no era nada Menos mal Que Ledo Messi Acaba de fallar el penalti Madre de Dios santo Pero el penalti no era Es que no era Estamos jugando un partido Con cabeza Y el hábito se aumenta Un penalti Menos mal que el ha fallado La verdad Pero penalti no era Penalti no era En absoluto Pero bueno Habrá que pensar en alguna modificación Estamos ya en el minuto 56 Y creo que Voy a animar al equipo Aunque están en verde Pero voy a Voy a animarles Pero Tenemos que hacer algo más Si queremos que Ser un equipo Más competente Debemos hacer Algo más Musa 6 con 4 Es que estos partidos Todavía le vienen un poco Grande ¿No? Al estadounidense Bien Milik Venga 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 No tío Que pase de mierda Por favor Tío No puede ser Ahora mira Cuidado con Leo Messi Casi un penalti Bien Angeliño Bien Angeliño Bien Angeliño Ahí Soler Buscando No tío Se precipitan Joder Se precipitan Eso que está Para que toquemos No toquemos el largo Cuidado con Camavinga Pedri 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 Dentro del área Greenman Ahí está Si que nos marcan Si que nos marcan Tío Pero muy mal Muy mal Lo he dicho Muy mal Porque tocan en tal Está puesto en corto Tío Voy a ponerlo más en corto Para que no No se precipiten De verdad Es que se precipitan Tío En transiciones largas Es que está puesto No sé Está todo puesto bien Y hacen cosas raras A veces Tío Buscan el largo Cuando no deben ser Lo marca el Barça 1-0 En el marcador Ese penalti Tampoco era Pero al final Nos han marcado De jugando También estamos jugando Ahora mismo estamos jugando mal Milik Y no están llegando Las ocasiones Nuestras La verdad No sé que tocar Musa 6'3 Yangel Herrera 6'4 Milik 6'4 Están bajando la nota Y a lo mejor debería ser Algún cambio en el 65 ¿No? Minuto 62 A ver si Yo que sé Héctor Bellerín Tocando para Messi A ver si Otro penalti Otro penalti Tío Para mí no es Bueno Es más que el otro Puede ser Pero vale Pues nada Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Messi ya nos vayan Dos penaltis seguidos Y nada Pues nos ha ido de madre El partido Eso es lo que no queríamos ¿No? Se nos ha ido de madre Y Voy a poner a Manu Vallejo Por Milik Por intentar algo La verdad Delantero avanzado Y Poca más De verdad Vamos a poner a Dodo Que juegue Lateral de ataque Que se coma su debut Que vaya su debut a tope Pero de momento Nada Voy a hacer dos cambios Porque es que si no El equipo se me va a ir abajo Intentar la remontada ¿No? Pero lo veo Muy complicado La verdad Lo veo bastante complicado A ver como salen A ver si Hay alguna oportunidad Por parte de nuestra No hemos visto nada Pero nada De nada De nada De nada De nada Y es una lástima La verdad Voy a poner ofensiva Pero tiene pinta De que nos vamos a ir Fuera No vamos a ir fuera De esta Copa del Rey En cuartos de final Éramos Los Los campeones Pero Pero al final Pues nada ¿No? A ver si Bueno a ver A ver si No nos llegan Está muy bien Defensivamente El FC Barcelona Nos llegan En estas ocasiones A ver Dodo Soler De nuevo Ponla 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 Por favor Musa Maxi Está muy bien plantado El Barça Está muy bien plantado El FC Barcelona Defensivamente No No tiene pinta La verdad No tiene pinta De que pase Pase algo La verdad Lenglet Balón de Guay Vaya pelota Héctor Bellerín Alemere Nada No tiene pinta No tiene pinta La verdad No tiene pinta De que pase Absolutamente nada En este partido Voy a animar al equipo Aunque ya le ha animado Están todos Bajo caídas Están Tristes Partido muy complicado La verdad Partido Que siempre cuesta Pero bueno A ver Si yo que sé Hay alguna ocasión Voy a poner Muy ofensiva Ya me la tengo que jugar El cien por cien Ter Stegen Viene Eric García Buah Encima No estaba ni jugando Ni Ansu Fati Ni me acordaba De él Madre mía Ansu Fati Eduardo A ver si la podemos recuperar Lenglet Ansu Fati Alemere Nada Voy a poner Jugadas clave Y que pase Lo que tenga que pasar Que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Porque ya total No creo que veamos Ninguna ocasión Ya fuerte Y si la vemos fuerte Que sean jugadas clave Vallejo Nada Una lástima Pero bueno Al final Lo que hay No se toca El peor equipo El que mejor está De forma En la liga En su campo Quieren revancha Pues es muy complicado La verdad También ese penalti Pues a los jugadores Les ha venido abajo Jugadores muy cansados Aquí lo veis Musa, Soler Guedes Y nada 85 No pasa nada Está en mi ofensiva Como no haya ningún susto Ahora Eric García Dodo La pone Maxi remata Fuera Pues la jugada más clara Si no está en el minuto 85 Ya hemos hecho Un mal partido Juno Musa 6'3 Mal partido del equipo Muy mal partido del equipo Pero bueno Al final Es lo que hay Al final Es lo que hay Minuto 90 A no ser que Pase algo en esta jugada La recuperemos Pero no tiene pinta No Ansu Fati Subiendo Wijnaldum Coutinho Toca al Barça Cuidando que se ha ido Al PSG En la vida real Aquí está en el Barça Pedri Y Laich Nah Esto va a ser ocasión Para ellos Si es bastante fuerte Seguramente Toca al Barça Tranquilamente Una lástima Una lástima Que nos quedemos Fuera de Copa Pero bueno Es lo que hay ¿No? Tapa la temporada Que no está siendo mala Del todo Lucharemos por la Liga La Champions Pues ya sabemos Que es una competición Que puede pasar de todo Puede haber muchas sorpresas Pero bueno Lucharemos ¿No? Van a marcar el tercero Ahí está Vaya brazo De Anzu Fati Madre Que ya estamos en unión ofensiva Y perdemos 3-0 Perdemos 3-0 Nos eliminan de la Copa del Rey Pero nos levantaremos Nos levantaremos Al final ya Cuando vi el sorteo de Copa Ya dije que esto era Muy complicado pasar Una lástima Pero bueno Pensaremos en el siguiente partido Y pensaremos que la Liga Aún se puede ¿No? Pensaremos que la Liga Aún se puede Nada Vestuario Eh No ha podido ser Y ya está Pasaremos Adelante Y No pasa nada No pasa absolutamente nada Así que Nada Estadis contentos Porque Estadis contentos Con ningún título Bueno Es lo que hay ¿Qué quieres que haga? ¿Yo qué quieres que haga? A ver Hemos perdido Y ya está Así que nada Nos veremos en el siguiente vídeo Dale like Suscribiros Y Que hay dos partidos de Liga Que seguimos luchando por la Liga Y por objetivos grandes Y un abrazo muy fuerte a todos Chao amigos Chao amigos